Arrollado de pollo y arrancamos con el deshuesado del pollo. Ah, muy bien, es difícil. Lo primero que... es muy fácil. A ver, te voy a enseñar primero a deshuesar la pechuga. Acordate que el pollo va a tener una pechuga y dos supremas. Claro. Se entiende, perfecto. Sentalo, Santi, sentalo. Lo siento, lo siento. Primero sentalo. Ya lo sentamos. Mirá como... Ahora se hace el que sabe, mirá. No, pero porque... Vení, Ariel, vení, vení. Vení, Ariel, vení. ¿Cómo era? Lo sentamos. Quedate acá que vos esto lo tenés clarísimo. Lo sentamos. Le sacamos la clavícula. Esto es difícil, esta parte es difícil. Para deshuesar. A ver, agarrás de un ala y con la parte que no tiene filo del cuchillo vas a raspar el huesito, el huesito de la suerte. Sí. Y te vas a encontrar con ese huesito, ¿ves? Mirá. Yo quiero, yo quiero huesito de la suerte. Lo desprendo en la parte superior primero. Sí. Raspo de nuevo del otro lado. Sale, viéndote a vos, sale fácil, Santi. Es muy fácil. Esto cuando lo practicás es muy, muy fácil de verdad. Sí. Paso el cuchillo por ahí, ven, debajo. Perfecto. Voy para arriba. Y de esa manera voy a hacer un corte para poder retirarlo en la parte de abajo. ¿Qué va a permitir esto? Que al momento del deshuesado, este huesito, no me moleste con el cuchillo. ¿Se entiende? Bien, claro. Ahí va. Lo retiro, giro. ¿Me seguís, Ariel? Sí. Esto te sale, ¿eh? Te sigo, pero... Perfecto. Hasta el sentado llegué, la parte de sentarlo... Girar el pollo es lo que mejor le sale, digo, a Ariel. Perfecto. Lo sacamos. Acá, mirá. Ahí va. ¿Cómo estamos en las competencias? ¿Cómo van? ¿Los dos van? No. No sé quién va ganando. No me acuerdo. La última vez gané yo, creo. La última de los 15 puntos. A ver, dale, Tomá. ¿Vamos? Lo agarramos así porque si no se patina, ¿eh? Perfecto. Esperá, te dejame pedir. Son tres, ¿no? Sí. ¿Tres? Tres. Dale, lo tengo. ¡Listo! Basta, loco. Así no voy a conseguir nunca nada. Pará, pará, pará. ¿Querés que te lo vean? ¡Mántelo! ¿Sabés qué pedís? ¿Sabés qué pedís? ¿Puedo decir el deseo? Que se te cumpla tu deseo, porque sabía que te iba a ganar. ¡Vale! Ahí va. Son los máximos. Se te va a cumplir. No hay que contar los deseos. No se cumplen si los contás, Santiago. Es al revés. Te la debo. Bueno, Rubia, está bien. Dicen eso. Ay, qué bárbaro. Bueno, mirá. Vamos a trozar el pollo. De acuerdo, voy a separar la pechuga con las alas de la pata y muslo. Perfecto. Sostengo una pata y voy a hacer un corte acá. Sostengo la pechuga, corto en el otro extremo. Sí. Lo giro. Perfecto. Lo corto, lo giro, lo doy vuelta. ¿Qué te ríe de nervios? ¿Qué es una cosa? A usted le digo en casa. Sí. Por favor, a vos te digo. Para que lo puedas trozar o deshuesar sin problema. Sí. La pata y muslo en este momento no la voy a utilizar. Perfecto. Sí, la puedo deshuesar perfectamente, pero la dejo acá reservada. Hoy me importa mucho la pechuga. Muy bien. Sí. Podés comprar solamente pechuga y de esa manera lo vas a deshuesar. Claro. Ahora, mirá qué fácil que es esto. Vamos a sacar desde la punta de la pechuga, con la mano le saco la piel. ¿Ves? A ti fuera una media. Está siguiendo el paso a paso. Atento. Es súper fácil. Es solamente seguir el paso vos a Santi. Exactamente. No es complicado. Para nada. Lo que pasa es que es como un mago, ¿viste? Él hace el truco. Sí. Hago el truco. Ahí va. Para vos, Juan, hacer cualquier cosa para vos es magia, Ariel. Claro. Mirá, mirá. Es verdad. Dijo. Es verdad. Tiene razón, tiene razón. Claro. Vas a dejar las alas hacia tu panza, para vos. Bien, bien. ¿Sí? Alas para vos. Sí. Apoyá la mano y vas a poner. Ahí está el cholo. Sí, cuidado que tiene los cuchillos, Santiago Cholo, ¿eh? Cuidado. Estás el loco. Mirá la grasa que quedó acá arriba. Es la mitad. Sí. De la pechuga donde voy a separar a la suprema. ¡Cortalo, cortalo! Sí, sí, sí. Ahí hago un corte. Fíjate una cosa. ¿Viste que te enseñé a sacar la clavícula acá? Si yo tenía la clavícula, me encuentro con un huesito que no me permite cortar. Perfecto. Entonces ahí lo puedo cortar sin problema y voy a retirar toda la suprema. Mirá, cortes sencillos pegándote a la parte ósea, o sea, a la parte de la carcasa. Claro. Vas a ir retirando ahí, retirás la suprema, ¿sí? Y cuando llego al huesito de acá atrás, acá hay un hueso que se junta con la articulación del ala. Mirá, lo corto y te saqué la suprema. ¿Se entienden? Perfecto. Doy vuelta el ala hacia adelante. Vamos por la segunda. Hago el mismo corte acá. Sí. ¿Sí? Y de esa manera te voy a sacar la suprema sin problema. Fíjate, me apoyo en los huesos, llego al huesito final de la carcasa, huesito que se va a unir con el ala y lo retiro. Mirá, ya está. Perfecto. Carcasa que no la uso o me hago un caldo de... Caldito. ¿Qué? Un caldito de pollo. Riquísimo. Claro. Un caldito de pollo. A ver, para la receta de hoy, arrollado de pollo que te sirve para hacer cualquier tipo de cumpleaños, eventos. Ese es el plato que te va a salvar, que lo vas a poder hacer tanto para un cumple. Hoy tenemos un almuerzo show, así que vamos a hacer arrolladito, pero te sirve para cumpleaños, es práctico, lo podés tener hecho de antes. Lo podés tener hecho, lo podés tener en el freezer, exactamente. Voy a usar solo la pechuga. ¿Qué tenemos que sacar? Exactamente. Las alas las retiro y las reservo para hacer unas alitas barbacoa. Sí, se van. Unas alitas se van volando. Se van las alas volando. Ahí va, se van volando estas. Llegamos acá, momento de la suprema. Te enseñé a deshuesar una suprema, ya lo sabés hacer, compras la pechuga. Es súper fácil. Es súper fácil, va a ser un poquito más barato. Está bueno aprender esto, claro. Porque aparte vos te compras un pollito, lo deshuesás y te sale mucho más económico que ir a comprar la pechuga. Y podés preparar muchas cosas con esto. Mirá, lo das vuelta. ¿Qué encontramos detrás de la pechuga, de la parte principal? Sí, eso. Lo que se llama el filé mignon, la doble pechuga. ¿Qué hacemos con eso? Eso lo voy a retirar para procesarlo después y va a ser parte de relleno. Esta telilla la retiro. Perfecto. Y acá me quedo entonces con la suprema totalmente limpia. Impecable. De la parte más gruesa, ponés la mano ahí, mirá, y te la llevas. Ahí va. Sale sola. Sale sin problema. Se ve clarísimo, sale sola. Dentro de ese pedacito de carne, el tender, como le dicen algunos, hay un pequeño tendón. Lo voy a procesar, no me preocupa, no me interesa, lo separo, lo dejo acá, aparte quietito. Suprema de pollo. Sí. Dijimos que vamos a hacer un arrollado, ¿de acuerdo? Lo voy a abrir tratando de generar un rectángulo fino con esta suprema. ¿Sí? Fijate esto, mirá. La abro a la mitad, hago un corte a la mitad, cuchillo afilado, y ahí la voy abriendo para formar entonces, en lo posible, un rectángulo. Excelente. ¿Se ve? Sí. Del otro lado, hago lo mismo. Si vos querés, en tu casa, agarrás un martillo con el que hacés las milanesas, y lo ponés entre dos papel film o entre dos separadores, y lo podés abrir un poquito. Eso es... Luego de abrirlo así. Luego de abrirlo así. Primero que lo abrimos así, le damos con el martillo para afinarlo un poquito más. Es la manera de poder afinarlo un poquito. Tengo el martillo acá atrás, si querés, Rodri, me lo pasás. Perfecto. ¿Dónde está el martillo? Yo quiero darle al martillo. Ahí va. Perfecto. Dame a ver, y entonces... Importante. Hay que ponerlo en algún lugar, dijiste. Lo vamos a poner con un folex. Gracias, Rodri. Esta es la que preparé yo, ¿me quedó bien? Ah, bueno. Ariel. Cuando escuchen la canción que vienen a presentar los pimpis. ¿Qué querés? Bastardo. Quedate acá. No me metas. Por favor, Ariel. Por favor. Un detalle a vos en tu casa para que lo aprendas bien. Karina le va a pegar unos martillazos a esta suprema. ¿Para qué? Para estirarla, para que quede lo mejor posible. El pollo no es la carne vacuna, es una carne mucho más delgada, mucho más tierna. Por favor, pegale despacio porque lo haces bolsa. Mirá que estoy pensando en alguien. Bueno, bueno. No, despacito, despacito, ¿eh? Despacito, despacito. Mientras que... A ver cómo va. Va hermoso. Hermoso. Hermoso, me encanta. Esto es terapéutico, chicos, ¿eh? Eso te calma, sí. Sí. Ahora le va. ¿Se entiende? Arrollado de pollo, acabo de deshuesar. Buenísimo. Karina Zampini le está... Reprolija. Dando unos martillazos. ¿Para qué? Para aplastarlo un poquito. ¿No tenés este martillo? ¿Te vas al galponcito del gordo? Sí. ¿Del marido? Mirá qué linda que quedó. Sí, agarrás un martillo y le das despacio. Y si no, con un palo de amasar lo podés hacer sin problemas. Ahí va. Muy bien. Yo dejo esta Suprema que está lista por acá. ¿Qué va a tener de relleno? Fíjate acá, el terminado. ¿Dónde voy a llegar? Vas a ver que tiene como una especie de pastita verde. Esa pastita verde va a ser básicamente una musselín. Es una mezcla de carne magra y crema en partes iguales. En este caso le voy a poner un sabor y ese sabor le va a dar color, que va a ser espinaca salteada a la italiana. Qué rico. Entonces, tengo la Suprema por ahora lista. Perfecto. Vamos a la parte de la espinaca. Aceite caliente. Uy, este es un momento tan duro. No, no, es facilísimo. Aceite caliente. Porque la espinaca entra, es fuerte este momento, porque la espinaca entra tan verde, tan linda, y se va chamuscando todo. Pero sale verde y rica. Y rica, está bien. ¿Querés que la espinaca te quede verde, rica, buenísima? Hacé esta técnica. Espinaca limpia, aceite caliente, le puse un poquito de ajo picado. Oliva, ¿no? Sí, aceite de oliva, mucho mejor. Fíjate, la espinaca la voy a poner acá. Al principio parece que se me desborda, que es un montón. Pero cuando se empieza a cocinar, ¿qué pasa? Seguida pierde el volumen. Exactamente. Le vas a poner sal acá. ¿Querés poner la nuez moscada? Vale, está bueno. Me gusta la nuez moscada, sí. Queda muy rica. No le voy a poner, yo no lo tenía planeado, pero me acabo de acordar que la espinaca con la nuez moscada es fabulosa. Buena temperatura. Sí, qué rico. Me encanta cuando pone toda la verdura fresca, ¿sí? Mirá esto. Vamos a resaltar el color verde. Se va chicando, se va arrugando. A mí esto me presiona un poquito, pero queda riquísimo. Es rico, queda rico. Es mejor eso que hervirla. Qué impresionable que es, Ariel, al final. Mucho mejor, de verdad. La verdad, si le presiona eso, ¿qué le quedará para el resto? Mucho mejor esto que hervirla, pero seguro. Con lo que quedó de la Suprema, lo voy cortando en cubos para empezar a procesarla. Aprovechás poco. Te dije, aprovecho absolutamente todo, todo el pollo. Entonces, el pollo cortado en cubos lo pongo en una procesadora. Le voy a poner un poco de sal. Le voy a poner un poquito de pimienta. Tráeme la pimienta, Ari, por favor. Ayúdame, que me gusta. Vamos, Ariel. Cuando estás cocinando al lado de mí. Ponlele pimienta, ¿sabes? Dale, mi vida, sin miedo, dale. ¿Sabés hacer eso? Ahí está. Son todos iguales, son todos iguales. ¿Listo? Listo. No, no, métanla todos en la misma bolsa. Se lo pido, por favor. Vamos a ver. Por favor, se lo pido. Fíjense. Ay, 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 hay una partecita de ustedes que saben que son todos iguales. No, a la Suprema del pollo. Sí, ¿qué? A la Suprema del pollo cortada en cubos. ¿Qué? Le voy a poner la espinaca salteada. Acordate, estoy haciendo arrollado de pollo. Y en este momento estoy haciendo el relleno, la muselín. Sí. La espinaca rica, estupenda, que tiene un poquito de ajo. Sí. Salteada con aceite de oliva. Riquísima. Que queda rica, de verdad. Qué bueno. Ahí va, no está caliente. La voy a mezclar con la Suprema, ¿sí? Y acá te muestro algo. Gracias, Chantal. Te saco el apoyo. Chantal está apoyado en la tapa. Empiezo a procesar. Ahí va. La carne con la espinaca, señora. Ay, popé. Sí, se lo pudieron, popé, pirada. La procesás. Qué lindo, popé. Me encanta. Muy lindo. Te dije recién que este relleno, que se llama muselín, va a tener un 50% de carne y un 50% de crema. Perfecto. ¿De acuerdo? Qué rico, qué le falta esto, la crema. La crema. La crema lo más fría posible. El pollo lo más frío posible para que no se corte. Andá poniéndole de a poco la crema. ¿Sí? Ahí, que se incorpore bien. Se incorpora la crema. Fíjate cómo me ensució todo. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Adentro mejor. Bárbaro. Impecable. Adentro de la procesadora, digo, ¿eh? Ahí va. Perfecto. Sí, entendimos, Giorgi. ¿Y qué te queda? Una... Uy, qué rico eso. Te queda una... Lo voy a poner en este platito. Dale. Una pasta, una moussellín, que es buenísimo. Esto tiene espinaca, ajo, aceite de oliva, con pollo y un poquito de crema. Riquísimo. Esto para cocinar es fabuloso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando vos lo llevas a cocinar el arrolladito, esto queda durito, tierno, suavecito, estupendo. Perfecto. Esto que acabamos de aprender a hacer. Sí. Lo podemos utilizar para rellenar lo que quiera. Se puede usar para hacer unas albondiguitas también, chiquititas. Ah, ¿también? También. Y lo podés hacer con cualquier tipo de carne. ¿Sí? Cuanto menos grasa tiene la carne, mucho mejor todavía. Entonces, tengo parte de relleno con la suprema. Sí. Este plato es genial. Tiene varios pasos, pero es muy rico. Y cada paso, fíjate que lo podés usar para diferentes cosas. Un paso fue deshuesar la suprema. Deshuesar la suprema. Ahí lo aprendiste. Otro paso fue hacer una moussellín. Genial. El otro paso van a ser las zanahorias que voy a hacer acá. Voy a hacer una especie de zanahoria glaseada. Sí. Rico. Tengo bastones de zanahoria, ¿sí? Que están pelados. Y los voy a saltear a penitas con un poquito de aceite, ¿sí? Sí. A penitas un poquito de aceite o manteca. ¿Qué le pongo acá? Mirá. Una brisna de tomillo. ¡Brisna, vale! Una brisna, vale. Un poquito de sal y le vas a poner una pizca de azúcar y le vamos a llenar con caldo. Azúcar. Azúcar. ¿Cuántos datos que te estamos dando, eh? No te distraigas, te lo pido, por favor. Azúcar. Perfecto. Automáticamente, como esta sartén está muy caliente... Sí. Escuchá. Estamos... Esto es música para mis oídos. Qué lindo. Obviamente, después del musical de los Pimpinela, ¿eh? Che, qué rico eso, ¿eh? Bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Eso es caldito? Esto es caldito de verdura, puede ser agua. Perfecto. Porque el agua se va haciendo caldo con la zanahoria. Fijate qué fácil. Zanahoria, tomillo, pizca de sal, pizca de azúcar, un poquito de agua o caldo. ¿Hasta dónde? Hasta que ves que tapás la zanahoria. Perfecto. Acá le podés poner una tapita de papel o tapita en la olla. Claro, se cocina más rápido. Se van a cocinar... Yo, ¿sabés qué quiero acá, Cari? ¿Qué? Y a vos te lo digo en casa. Quiero que se evapore el caldo. Claro, perfecto. ¿Sabés qué va a pasar? La zanahoria se toma de el sabor al tomillo, al oliva o manteca, lo que uses, y el caldo. Te queda una zanahoria que es tierna, rica, buenísima. Perfecto. Y te va a quedar de esta manera. ¿Podemos hacer, por ejemplo, aprovechar la carcasa que sacamos y hacer un caldo de pollo y usar un caldo de pollo también? Por supuesto, lo que quieras. Perfecto. Pensá acá, otra técnica que te estoy enseñando, todo dentro de un mismo plato. Unas zanahorias glaseadas que son riquísimas para acompañar una carne, si querés. Hoy van como relleno... Además es sano también eso. Esto es súper sano. Un caldo de la zanahoria. Es súper sano. Este se puede ir. Perfecto. Bien. Momento del armado, del arrollado. Atenti, ¿eh? Atenti. Porque hay que armarlo bien para que no se desarme. Por favor. Obviamente. Ariel, presta atención. Vamos a cambiar la tabla, vamos a retirar esta tabla, vamos a poner... ¿Ustedes se detuvieron un momento en el suéter de Ariel Rodríguez el día de hoy? Sí, lo vi, lo vi. No sé, es como bastante pepito. ¿No? Sí. Es muy pepí. Es normal. Es pepí, pepí. Muy pepí. Totalmente, chicos. Muy colores pasteles, rombito, ¿no? Es lo más pepí que vi en los últimos años. Bueno. Qué lindo te queda el rombito, ¿eh? Muchas gracias. Vos que sos tan clásico. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo armamos el arrollado? ¿Cómo? ¿Cómo lo armamos? Mirá, tres hojas, tres tiras de papel film. Sí. Una, superpongo la segunda, y la tercera la pongo en el medio cubriendo a las dos. Perfecto. ¿Qué me va a dar eso? Cierta consistencia para el armado. Suprema de pollo, que la acabamos de abrir, y la aplastó la señorita Karina Zampini. Qué bien la aplasté. Con qué prolijitud. Qué bien, para mí... Con qué prolijitud. Gracias, ¿eh? Si vos en tu casa lográs la misma prolijidad, avísame y... Te subestimó Ariel, Karina. No, para nada. ¿Qué pasa, Ariel? Dijo, no, no. Buah, buah. Dijo. Muy bien. Yo quisiera saber cómo la hubieras aplastado vos. No, no, la aplastó bien. A ver si te salía también. Che, la aplastó bien, chicos. Por favor. Por favor. La procesé, esa espinaca salteada con un poquito de aceite de oliva y ajo. Sí. Con el pollo que me sobró. Le agregué crema y hice una mousseline. Este relleno que es fabuloso. Riquísimo. Por otro lado, agarré bastones de zanahoria y los glacié. ¿Cómo los glacéás? ¿Cómo? Con un poquito, vas a agarrar, salteás un poquito la zanahoria, penitas, un poquito de aceite. Sí. Sal, azúcar, un poco de tomillo, caldo de verdura o agua, altura de la zanahoria, lo tapás, lo cocinás y cuando se evapora el líquido... Perfecto. Están listas. La zanahoria está cocida hermosa. Excelente. Lo revico. En la suprema que más o menos formé un rectángulo, voy a poner una capa de la mousseline, del relleno. Las zanahorias en el medio y con ayuda del papel film, yo voy a lograr esto, que es un rollito. Claro. Ahora, como lo voy a cocinar en agua hirviendo y no quiero que el agua penetre ahí, tengo que cerrar perfectamente esto. Fijate, primero cierro una parte, cierro un extremo, ¿sí? Ese extremo lo cierro y le pongo un hilo, fundamental para que no se te desarme. Entonces, fíjate, ponemos un hilito ahí, atamos bien, bien en una punta. Podés hacerlo con este hilo de cocina, hilo de algodón, o podés tranquilamente también atarlo con el mismo papel film. Claro, también. A mí me gusta hacer estos platitos, así, estos bocaditos así. Claro. Ahora, el otro extremo, fíjate, lo presiono, presiono, presiono. Es muy fácil esto. Sin miedo, que no pasa nada. Sin miedo, mirá, sostengo acá, con el hilo ahí, le doy unos nuditos ahí. Qué cancha que tenés, Orchín. Ajusto bien, mucho tiempo de producir y no podés decir la luz. Tenemos un caramelo, por eso, el caramelo, estamos haciendo un caramelo, ahí vienes. Ahí está. Y me vuelvo loco, todas las cosas que me gustan. Fíjate, fundamental, ping, el caramelo rebota. Fue, fue excelente. Está buenísimo. Está muy bueno, fíjate. Qué lindo que queda. Está bien tensionado, mejor, porque presiona bárbaro. Perfecto. Acá empiezan los detalles que te dije, hoy te enseño un plato que te sirve para poder guardarlo en el freezer, en la heladera y cuando llegan los invitados tenés el menú para un evento. Práctico para hacer en cantidad. En cantidad. A ver, así lo podés guardar en el freezer, totalmente crudo. ¿Cuánto? Tres meses en el freezer. Perfecto. Y también podés hacer lo siguiente, seguir el paso que viene. ¿El paso que viene cuál es? ¿Cuál es? Agarrás esos rollitos y los sumergís en agua caliente. Agua caliente, enfilmado, no va a penetrar el agua, no te preocupes, tiene buena cantidad de film. ¿Esta vendría a ser una primera cocción? Esta es la primera cocción, que puede ser la única si querés. Ok. Ahora vas a, atendeme acá, mirá. Yo, estas arrolladitas, estas supremas, las voy a dejar de 20 a 25 minutos. Se va a cocinar el pollo, se va a cocinar la muselín y va a estar perfecto. Una vez que está listo, que está frío, ¿sí? Esto lo sacamos, Rodri, si querés. Sí. Vos vas a tener el arrollado, ¿ves? Es listo, frío, perfecto. Perfecto. Mirá, yo le corto los extremos, ¿sí? Y retiro, fíjate, ahí, el papel film. Mirá vos lo que quedó, eso. ¿Se entiende? ¡Qué rico! Mirá. ¡Uy, mirá lo que es! Ahí va. Impresionante. Retirás. Entonces te va a quedar, si yo lo corto a la mitad para que lo veas, esto está cocido. Muy bueno, Santi. Tremendo. ¿Se ve cómo queda? Qué gran. Bravo, Giorgini. ¡Es hermoso! Otro pequeño detalle, pequeño detalle. Gracias, gracias, López. Santiago, ahora, vos. Yo pensé que me lo hicieron a vos, que lo habían hecho a mí, igual. La Suprema, cocida así, después de los 20, 25 minutos de cocción en el agua. Claro. Vos la podés guardar en el freezer seis meses. Seis. Seis meses. O sea, que cruda, tres meses. Tres meses. Y si le haces esta cocción previa, seis meses. Lo ponés seis meses. Ahora. Vos estás, esto ya lo tenés listo. Entonces, tenés un cumpleaños, lo que sea, lo tenés listo, lo ponés, lo mandás al horno y lo calentás. Sí, qué genio. ¿Querés hacerlo de manera individual? Bueno, te pones una sartén, una planchita, una sartén que tengo por ahí y lo vas dorando. Mientras tanto, te hago rápido la guarnición mientras se va calentando. Sí, mientras tanto, dices, Santiago, te hago rápido la guarnición. ¿La vieron lo que es la guarnición? Uno dice, ¿cómo hace rápido eso? Es muy rápido. ¿En serio? Es fácil, cuando te lo muestro decís, es una pavada. En serio, vas a ver que es una pavada. Solamente, mirá los ingredientes. Solamente los ingredientes, te los hago rápido, 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 salgamos los que están grillados, Rodri. Rodajas de berenjena, rodajas de, tomate, rodajas de zucchini. Hermoso. Un poco de tomillo y aceite de oliva. ¿Sí? Tomillo con aceite de oliva, si querés poner un dientito de ajo. Lo vas a pincelar apenitas, un poquito, para que tenga algo de materia grasa. Y estas rodajas de los vegetales, los vas a grillar, ¿sí? A grillar, mi amor. Ahí va, ¿eh? No, te tiré una de los redondos, por si la agarrabas ahí. A grillar, a grillar, mi amor. No es más a grillar, mi amor, sino es a grillar, mi amor. A grillar, mi amor. A grillar. Estos vegetales grillados, vuelta y vuelta, van a tener un sabor riquísimo, gracias a... ¿De qué? Al tomillo. Claro. ¿Sí? Al tomillo. Entonces, tomillo. Fíjate. Al tomillo. Al tomillo. Vos los tenés grillados. Sí. Y lo único que quiero que hagas son una torrecita. Fíjate. Arranco con berenjena, sigo con zucchini. Tratá de elegir el tomate, la berenjena, el zucchini, más o menos de un tamaño parecido. Y volvés a hacer capa. O sea, pongo dos berenjenas. Y te calamos. Ahí está. Uy, ¿y se me escapa? Ahí está. Y termino con zucchini, por ejemplo. Qué rico. Qué lindo, facilísimo. Es muy fácil, es muy rico y está bueno para guarnición de este tipo de presentaciones, este tipo de eventos, donde tenés que sacarlos fácilmente. Me gusta. Así los tenés preparados en la heladera. ¿Le pones una pizca de queso rallado arriba? Sí. ¿Los mandás al horno? A gratinar y calentar. Te quedan riquísimos. Yo a este les voy a poner una salsa de tomate clásica, rica, la que más te guste en tu casa la podés hacer. Y va a ser la base de este tiang o torre de vegetales. ¿Se entiende? Guarnición. Buenísimo, claro. Lista. Principal está listo. Sí. ¿Cuánto más querés que te muestre? ¿Todo o al final? Decímelo vos, Gerardo. Todo, todo, todo. Vamos, ante la duda todo, chico. Bien, perfecto. Eso lo vamos a adorar, dijiste. Ese lo voy a adorar. Los arrolladitos van adorados. Perfecto. ¿Por qué queremos terminar la receta ahora? Porque se viene el gran almuerzo show. Esto se transforma en un gran salón. Qué bueno. Y tengo una novedad para darle. Cuente, cuente. Liquidame el pleito, liquidame el pleito, que yo tengo una novedad para darle sobre el equipo de este programa. Dale. Perfecto, bien. Mirá, voy por dos lados al mismo tiempo. ¿Sartén caliente con aceite de oliva? Sí. Fíjate, le voy a hacer una pequeña base acá para poder cortarla, ¿sí? Y poder apoyarla. Excelente, muy bien. La voy a adorar. Yo en este caso estaba frío, lo voy a calentar directamente grillándolo. ¿Se entiende? Tenés que hacer mucha cantidad, lo haces todo en el horno. Bueno, entonces tengo la suprema que la estoy dorando. Te hago una salsa rápida y rica. Con un poquito de manteca o aceite, vas a saltear cebolla de verdeo. ¿Sí? Perfecto. Un salteadito rápido acá. Cebolla de verdeo. Perfecto. La salteás un poquito en aceite. Le pones una pizca de sal. Un poquito de ajo. Salsita ideal para el pollo. Sí. Salsita ideal para hacer este tipo de eventos, lo llamaría yo. Ajá. Donde tenés que presentar muchos platos al mismo tiempo. A la cebolla de verdeo, atendeme bien, un poquito de vino blanco. Qué rico, qué rico, qué hambre que me está dando esto. Vinito blanco, mirá. Evapora el alcohol. Sí. Evapora el alcohol. Y ahí le vas a agregar una cucharadita de mostaza. Ajá. Buenísimo. Y atrás de la mostaza va la crema. Un segundo. Ahí va, un segundo. ¿Se ve? Sí. Qué fácil que es también la salsa. Salsa fácil. Entonces tengo salsa de cebolla de verdeo, mostaza y crema para la suprema, para este arrollado que va a estar listo. Por otro lado, el pollo que va a estar ahí doradito. Se va dorando por ahí. Se va dorando de a poquito. De a poquito. Traigamos él, la torre de vegetales que está. Acá estamos. Bien, perfecto. Cuidado que quema salita del horno. El horno está en litas, miren lo fácil, que son divinas. Está caliente, es guardín. Precio. Está el quesito gratinado. Está el queso gratinado. Sí. ¿Te puedo decir lo que me encanta de esto? Decirlo. Con elementos que tiene todo el mundo de verdad. Sí. Pollo, verduras. Además está algo extraordinario, de verdad. Está divino. Rico. Por eso está bueno. Está divino. Son cosas realmente sencillas. Miren, salsa de tomate te dije, la que más te guste. Sí. Acordate que esta receta te metes en telefe.com. Sí. O bajás la app de Mi Telefe. Claro, y ahí tenés el paso a paso. Mira, tenés todo, absolutamente todo. Las cantidades, todo. Le hice un espejo, una camita a la torre de vegetales. Platito de eventos esto, insisto en esto. Mirá, ahí va. Listo, ese se puede ir. ¿Cómo se va? Se encantó. Se mejora y queda buenísimo. Agarré un poquito de piel de tomate. ¿Sí? Esa piel de tomate agarré y la freí en aceite caliente. Un poquitito de... Vamos a ver, le voy a hacer una basecita con la salsa. Hago una base con la salsa. Ahí va, perfecto. Sí. ¡Qué armonio! Piel de tomate ahí. Impecable. Un poco de aceite de albahaca para dibujar el plato. El turulo. El turulo. Sí. ¿Sí? La supremita que está doradita. Tremendo. Perfecto, está caliente. Ahí va, me gusta. ¡Qué rico es esto! Cortemos ahí, perfecto. Una salsa rápida y riquísima. La salsa de crema con un poquito de la cebolla verde y una mostaza. Y es el plato del día de hoy. Grande, Capitán. Tomá mate. ¡Ya quiero comer! Parrochazo de pollo y listo. Impecable.